Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío jedrecístico aquí en el canal de Now64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica número 2284. Como pueden ver en la academia, now64.com, ya está el problema ahí colocado en la web, ¿verdad? Esta posición surgió en una partida entre Par y Weistroff de Londres de 1968. Así que bueno, es el turno de las blancas, aquellos que quieran pueden poner pausa y luego por supuesto comparamos nota. Bueno, muy bien, espero que lo hayan podido solucionar, acá el tema no era sencillo. Yo vi algunos compañeros que escribieron jugadas tipo caballo G5, ¿verdad? Como ahí para tirar alguna jugadita, caballo H6, pero no, acá el tema táctico tiene que ver con la importancia de la clavada en la horizontal. Acá en la dama mirando al rey negro y hay otro motivo táctico muy muy interesante, que es la dama negra que está en el aire, ¿sí? Ahí está atacada bajo rayos X, como vimos el problema de ayer, algo muy parecido. Bueno, acá la solución encontrada por Par, la verdad que merece un signo de admiración o dos, ¿sí? La cuestión es que acá el blanco jugó torre H5, esta es una brillante jugada. Primero que nada, porque se está amenazando, cuidado, dama por dama, pero también hay otro tipo de amenazas. Por ejemplo, supongamos que acá las negras no comen la dama, esa la vamos a dejar como línea principal. Supongo que juega dama 6, por decir alguna, ¿no? Bueno, ahora se hace muy fuerte esta clavada ahí en rayos X, con el previo sacrificio de torre. Única capturar y ahora ven que el caballo sale dando doble, ¿sí? Jaque doble y el rey no puede esconderse en H8 porque está acá el alfil, como que no estaba participando de la lucha. Así que estaba ahí, está mirando la casilla de H8, y bueno, y aunque el rey hubiera podido ir ahí a H8, dama H7 hubiera sido mal. Por eso, tras torre H5 y ante las amenazas que pueden ser, por ejemplo, torre por H6 o caballo G5, las negras decidieron jugar dama por dama, la más obvia. Pero claro, después de caballo G5, aprovechando la clavada del peón que no se puede mover, ¿sí? El rey se tiene que ir a H8 y ahora surge otro tema de clavada con el alfil de B2. ¿Por qué torre por H6 es jaque mat? Bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy. Aquellos que quieran, como siempre, lo pueden compartir con sus amigos en las redes sociales, darle un like y, por supuesto, suscribirse al canal. No se olviden que el próximo 19 de octubre, viernes 19 de octubre, tendremos el gran torneo de liches aquí en el canal con transmisión en vivo. Aquellos que quieran participar, por supuesto, pueden entrar a la página de nau64.com y ahí van a ver los detalles del tercer torneo por internet que organizamos. Va a ser toda una transmisión online. Así que, bueno, espero que les guste, que puedan participar y nos vemos en cualquier momento. Que pasen bien. Saludos a todos. Chau, chau.